¿Qué es la biblioteca nacional de maestros? Nos acompaña Agustina Lescano que va a trabajar la figura de Julio Cortázar y como Julio Cortázar se acerca a la música y vamos a tener ahí una intervención que va a estar a cargo del equipo de docentes del Instituto Santana del Barrio de Belgrano que siempre mensualmente nos acompaña con intervenciones artísticas. Así que es un placer recibir a Patricia Morra y a Lisandro Garnero. Simplemente decirles que la biblioteca tiene las puertas abiertas, que los esperamos verlos transitar por esta biblioteca que contamos siempre con exposiciones permanentes donde nuestro fondo, sobre todo nuestro patrimonio histórico se pone en valor y ustedes van a poder ahora apreciar justamente una muestra de Julio Solari de Marechal y que la sala de lectura es un espacio abierto al público donde ustedes seguramente podrán transitar, asociarse y también sacar libros en préstamo y demás. Así que esto es una invitación a que ustedes transiten por esta biblioteca. Agustina nos va a acercar a un viaje de Cortázar desde otro lugar. Agustina es especialista en el área de patrimonio, pero desde el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires que Cortázar lo tiene tan presente en su literatura, nos va a acercar a la música. Y justamente su esposa, Aurora Bernández, decía que el jazz era uno de los géneros que más le gustaba porque lo ayudaba a improvisar, le gustaba esa improvisación. Y veremos un poco después esa improvisación en la obra de Cortázar. Que cabe aclarar que también le gustaban los boleros, a pesar de ser esos boleros cursi, como los llamaban, también era amante de esos boleros. Así que simplemente este es un momento para transitar por la vida de Cortázar, por esa música que transitaron sus letras, y después invitarlos a retirar un libro, por qué no, de Cortázar en la Biblioteca Nacional de Maestros. Muchas gracias. Agustina, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Y el trabajo que hoy les voy a presentar se llama Cortázar y la música, un umbral de armonías. Y me gustaría empezar haciendo un repaso por su biografía. Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, porque su papá era parte de la comitiva de... de la embajada argentina, perdón, en Bruselas. Y muy pronto a nacer, la familia se muda a Barcelona, y después finalmente llegan a Argentina y se instalan en Banfield. La infancia de Cortázar transcurre en Banfield, el vive con su mamá y con su hermana, el padre los abandona cuando él tenía 6 años, y él cuenta que esa infancia estuvo ligada al tango, porque él escuchaba la radio y en la radio transmitían tango. Y durante su infancia tuvo un acercamiento con los instrumentos, la abuela y la madre le hicieron estudiar piano, pero él cuenta muy graciosamente que a los 13 años bajó la tapa del piano y nunca más quiso tocar piano. Pero bueno, esta es la infancia de Cortázar en Banfield. Ya en su adolescencia aparece el jazz. Es un gran amante de jazz. Y entonces de ese Banfield natal él empieza a viajar a Buenos Aires, en esa época Buenos Aires no era lo densa que es ahora, y Banfield era un pueblo, y había que nomarse el tren para llegar a Microcentro, a la calle Florida, donde estaba la casa de Iriberri, que es una casa muy famosa donde se vendían discos. Y así Cortázar y me empieza a alimentar una gran colección de discos, más de 200 discos personales, en lo que, por ejemplo, después del 46, cuando llega el vivo a Buenos Aires, conoce a Charlie Parker. Y antes de finalmente trasladarse a París, donde vivió el resto de su vida en el 51, se encuentra con un gran dilema, y es qué hacer con esa colección de discos que tenía, más de 200 discos. Y él dice que cuando comprendió que el afán de conservar esa colección de discos pertenecía más a un sentido de propiedad, que era La Runa en el Hombre, que otra cosa, con mucho valor vende esa colección, y conservó un solo disco, que es esta foto de acá, Stag Oling Blues, y con ese único disco viaja a París. Pero antes, en el 48, Cortázar nos da su primera definición del jazz. Él dice que el jazz es un nacimiento continuo, inagotable, de formas melódicas y armónicas, instantáneas y perecederas. Como bien decías vos, lo que él rescata de jazz es ese sentido de improvisación. Porque lo que él dice es que, si bien el músico de jazz puede pasarse en una partitura, las distintas tomas que se hacen cuando se graba el jazz, o cuando se graba el disco de jazz, son siempre distintas. Cada una, una a la otra, son distintas. Entonces, lo importante de esa toma que se hace es la improvisación, que no es otra cosa, que es la creación del músico cuando está haciendo jazz. Y eso es lo primero que Cortázar dice que le interesa de este género. En el 51, ya estando en París, esa relación que tiene con el jazz crece, 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 nunca se detiene. Porque París, en esa época, en la primera mitad del siglo XX, recibió a todos los grandes músicos estadounidenses del jazz. Y Cortázar los vio a todos. Por ejemplo, en el 52, cuando fue al teatro de James Elyse, a ver a Martin Samström, dijo algo que después lo podemos encontrar en un fragmento de Rayuela, y es, Cuando Luz canta, el orden de las cosas se detiene. Porque el tiempo tiene que detenerse, mientras Luz canta. Y en esta frase lo que vemos es que, además del tema de la improvisación, hay una cuestión con el tiempo, que a Cortázar le interesa muchísimo, que más adelante vamos a ver. Y para terminar esta primera parte, me gustaría compartir las dos preguntas que le hicieron a Cortázar en el 78. Por un lado, le preguntaron si él tocaba instrumentos. Le preguntaron, ¿Usted toca la trompeta, no? Él dijo, sí, pero mal. Y toca el saxofón, también, muy mal. Y siempre con ese sarcasmo que tenía. Entonces, lo que él dijo, es que él lo intentó, pero en un momento se dio cuenta que no tenía el don de la música. Que había gente que con la misma práctica avanzaba más rápido y él no. Entonces dijo, mejor dejar a los que saben. Y yo, continuar escribiendo. Pero sí reconoce que hay una cierta nostalgia de esas ganas de ser músico que quedan y que después se van a traducir en su obra. Y en esta misma entrevista, le preguntaron si él ya se había influido en él y en su obra. Y él dice, sí, muchísimo. Y dos cosas que nombra en esa influencia es la sensibilidad del swing y el ritmo a la hora de escribir. Él dice que el swing se traduce en las frases de sus cuentos. Y ese swing y ese ritmo es imprescindible para entender sus cuentos. Y esto a mí me hace acordar a una conferencia que él dio en La Habana en 1970, hablando acerca del cuento. En toda la conferencia se llamaba Algunos aspectos del cuento. Y él, cuando describió el género literario cuento, dijo que para él una de las cosas más importantes era, primero, aceptar que el cuento requiere una extensión. Es breve. Necesariamente es breve si no sería una novela. Y, por otro lado, hablaba de la noción del buen cuentista. Él dice que el buen cuentista es aquel que toca un tema que le es significativo para sí mismo y que le aplica un tratamiento literario propio de un buen cuentista. Y ese tratamiento literario tiene dos facetas. Por un lado, la intensidad de acción y, por otro lado, la atención interna. La intensidad de acción tiene que ver con eliminar todo lo que sea superfluo, todo lo que no sirva para conducirnos esa historia que nos está contando. Y la atención interna es esa especie de aura en la que nos mete el escritor para seguir leyendo el cuento. Porque el cuento, que es breve, requiere que lo leamos de una vez. Si lo dejamos y lo volvemos a agarrar, seguramente nos perdamos algo de ese ritmo que el cuento tiene que tener. Y yo me pregunto si el swing y el ritmo, en el estilo que él nombra en el jazz, no es exactamente la intensidad de la acción y la tensión interna que él describe como un buen tratamiento literario. Entonces, lo que vemos es que el jazz, como primera premisa en Cortázar, sabemos que influyó en su contenido. En la obra de Cortázar vamos a ver personajes dedicados a la música, en Rayuela, en un tal Lucas, en el cuento de las Ménades y en otras obras más. Pero también podemos pensar que el jazz se tradujo en su forma de escribir. Que no es solo contenido, sino que también es forma. Bueno, y ahora vamos a cenar para escucharlos a ellos, a Patricia y a Elizabeth. Gracias. 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 Me gustaría compartirles un cuento. El cuento se llama El perseguidor de Cortázar. Publicado en las armas secretas en 1959. Es un cuento muy especial porque es la bisagra entre la etapa estética de la obra de Cortázar y la etapa metafísica. En la primera etapa, los personajes estaban al servicio de lo fantástico. Y en esta segunda etapa, y en esta segunda etapa, los personajes empiezan a estar al servicio de las preguntas existenciales que nos hacemos todos. O por lo menos el personaje común que es el que toma Cortázar. Y en este cuento, lo que hace Cortázar es de alguna manera dedicárselo a Charlie Parker, que era un músico de jazz que la admiraba, y lo que hace es cambiarle el nombre. El personaje se va a llamar Johnny Carter, que surge a su vez de otros dos músicos, Dave Carter y Charlie George. Entonces, lo que hace Cortázar es, con este nuevo nombre, Johnny Carter, contamos la historia de un músico extraordinario, que ama lo que hace, ama ser músico, pero que está consumido por una vida de excesos. Tiene problemas con la droga, con el alcohol, con infinidad de incidentes que él tiene, que hacen que sea muy difícil la vida que él vive, y la vida que hace que vivan las personas que lo quieren. Y este personaje, Johnny, se encuentra en París pronto a la grabación de un nuevo disco, y tiene un amigo. Entre todos los amigos que lo están acompañando, hay un amigo que es muy especial, que se llama Bruno. Y Bruno, además de ser su amigo, de ayudarlo en estas recaídas que él tiene, es el escritor de su biografía oficial. Entonces, el mismo Bruno se pregunta, ¿hasta qué punto yo lo ayudo porque lo quiero, porque no quiero que esté mal? ¿Y hasta qué punto lo ayudo porque se me cae esa imagen de ídolo, que a su vez es mi trabajo, porque escribo eso? Entonces, Johnny y Bruno en París se encuentran, tienen conversaciones, y en esas conversaciones suben tres ideas que a mí me gustaría repasar. La idea del tiempo, la idea del umbral y la idea del perseguidor. Empecemos por el tiempo. Johnny está obsesionado con el tiempo. Bruno dice que de todas las manías que tiene, el tiempo es sin duda su peor manía. Y lo que pasa es que Johnny intenta explicarle a su amigo Bruno que él se está dando cuenta que hay dos tiempos. Un tiempo es el tiempo de los relojes, de los calendarios, el tiempo de las obligaciones, que es el tiempo en el que vive su amigo Bruno. Y otro tiempo, que es el que él siente que hay cuando hace música. Y le intenta explicarle a su amigo que existen estos dos tiempos. Si buscamos en la filosofía, hay dos autores que nos pueden ayudar para descubrir esta discusión que tienen los amigos. Y uno es San Agustín y el otro es Henry Bersón. Dos autores en escenarios y tiempos muy distintos. Una de las primeras ideas que nos da San Agustín en su libro Confesiones, particularmente en el libro 11, él dice que el tiempo es creación de Dios. Que Dios creó el tiempo cuando creó el hombre y la tierra. Que en esa creación surge el tiempo. Y que ese tiempo es distinto para nosotros los hombres que vivimos en este mundo y para el Dios creador. Porque Dios es eterno. Y en la eternidad no hay tiempo. No hay ayer, no hay mañana. Es un constante presente. En cambio, los hombres estamos sometidos al transcurrir de las cosas. Querramos o no, el tiempo nos pasa. Y se pregunta San Agustín, ¿quién podrá detener el devenir del tiempo para saborear por lo menos un poquito esa eternidad? Y yo me atrevo a pensar que yo ni levantaría la mano y diría yo, yo me atrevo a detener el tiempo, porque en una de las tantas conversaciones que tiene Johnny con Bruno, una vez le dice, yo cuando hago música, en ese momento, ese Dios que vos tenés, que te va a abrir la puerta cuando vos mueras, yo a esa puerta la quiero abrir a patadas. Yo con mi música abro la puerta, la agredo, le doy puñetazos, eso hago yo con mi música, le dice Johnny a Bruno. Entonces yo, lo que opino, lo que pienso, es que Johnny está trasgrediendo esa idea de Dios de San Agustín. Por un instante, Johnny es ese Dios que sí puede saborear lo eterno. Otra de las ideas que nos da San Agustín es pensar que el tiempo es espacial. San Agustín dice, el tiempo es una especie, tiene una cierta dimensión, una extensión. Extensión y dimensión son cualidades del espacio. Si aceptamos esa premisa, podemos decir que tiempo y espacio son la misma cosa. Y si fuesen la misma cosa, podemos adjudicar al tiempo los mismos parámetros con los que actuamos sobre el espacio. Uno de esos parámetros es la medición. El tiempo nosotros lo podemos medir. Entonces, si medimos el espacio, perdón, el espacio lo podemos medir. Entonces, si medimos el espacio, ¿por qué no podemos medir el tiempo? Al hacer eso, San Agustín dice, bueno, si yo mido el tiempo, entonces tengo pasado, presente y futuro. ¿Qué son el pasado, el presente y el futuro? Y ahí San Agustín dice, bueno, lo que sé es que lo único real es el presente. Y el presente es un punto en el espacio, el presente es un instante. Porque si me muevo un poco, estoy en el pasado y eso no es real. Y si me muevo un poco para adelante, estoy en el futuro y eso tampoco es real. Entonces, lo que queda claro es que lo único real es el instante, el presente, que es ese punto en el espacio. Pero entonces, ¿qué es el pasado y qué es el futuro? Se pregunta San Agustín. Y lo que nos dice es que el pasado y el futuro son percepciones de tiempo que tenemos en el alma. En el alma, nosotros. Tenemos memoria, que son esas percepciones del pasado. Tenemos el presente, que es atención plena al presente. Y esperamos, esperamos, esperamos el futuro. Entonces, lo único real que da claro es el presente. Y nosotros, en el presente, en el alma, regulamos y realizamos estas tres tareas. Recordar la memoria, atender al presente y esperar al futuro. Entonces, yo lo que me pregunto es si lo único real es ese instante, es ese punto en el espacio. Bueno, tal vez ahora, del lado de los humanos, lo que hace Johnny es tomar ese instante y hacerlo durar lo que él quiera. Lo que dure un solo, una improvisación de él en jazz. Entonces, otra vez Johnny trasgrede la idea del tiempo. En este caso, la idea del instante. Y para contarle estas cosas, Johnny a Bruno le cuenta una metáfora. Y le cuenta la anécdota de la valija. Y él le dice, Imaginate que el tiempo es una valija. Y en la valija la abrís y vos pones un par de pantalones, un par de zapatos y un sombrero. Y después, vacías la valija y sacás los zapatos, sacás los pantalones y sacás el sombrero. Ahora, por segunda vez, vuelvo a llenar la valija. Pongo los zapatos, pongo el sombrero, pongo los pantalones y hay más lugar. Entonces pongo más zapatos, más pantalones, un saco. Y de repente me doy cuenta que puede entrar una tienda ahí adentro. Y entran más cosas y pongo más cosas y pongo más cosas y la valija no se llena. Y entonces Johnny le dice a Bruno, ¿Cómo puede ser? Si yo te conté que antes con tres cosas se llenaba. Y ahora pongo más cosas y sigue teniendo lugar. Y entonces le dice Johnny, Todo es elástico. Las cosas que parecen duras tienen una elasticidad. Lo que creo es que Johnny se está empezando a dar cuenta que el tiempo puede llegar a no ser espacial. Tal vez no es tan fácil como medir un espacio y saber que siempre va a medir lo mismo. Porque en la mente de Johnny el tiempo se está deformando. Esa valija creció. Y esto creo que nos lleva al concepto de tiempo de Henry Bersong. Henry Bersong lo que hace es... La primera decisión que toma es no hablar de tiempo. Y va a hablar de duración. Y hace esto porque él se quiere separar de la tradición filosófica que consideraba el tiempo equivalente de espacio. Henry Bersong dice, No. El tiempo no es asimilable al espacio. No son la misma cosa. Porque el espacio es homogéneo. Y como es homogéneo yo el espacio lo puedo cortar en cinco partes y después las puedo volver a unir y va a medir lo mismo. Y el tiempo no permite hacer eso. Yo el tiempo no puedo fragmentarlo y después volverlo a unir. Entonces lo que dice Henry Bersong es que el tiempo es un devenir incansable, constante, de sucesos, que a su vez crean realidad. Y así como veíamos que en San Agustín lo único real era el presente, era ese instante, en Henry Bersong va a ser real el pasado, el presente y el futuro. Los tres se dan en simultáneo en un tiempo que mucha gente acuerda en decir que es un tiempo psicológico que ocurre en nuestra percepción de la realidad. Sin duda es una percepción de la realidad más compleja, más abarcativa. Pero esta es la idea del tiempo de Henry Bersong que creo que es la que Johnny le está intentando explicar a Bruno. Y para eso también usa una segunda metáfora que es la metáfora del metro y le cuenta Johnny a Bruno. Le dice, yo el otro día me tomé del metro en París, estaba en una estación y empecé a pensar en cosas. Y pensé, pensé, pensé. Y le empieza a contar todo lo que pensó. Pensé esto, después pensé esto, después hice esto, esto y esto, ta, 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 ta. Y Johnny le dice a Bruno, bueno, ¿cuánto tiempo estuve contándote todo esto que te acabo de contar? Y cuarto de hora, le dice Bruno. Ah, mira que curioso. Porque todo eso lo pensé de esta estación a la siguiente estación. Y ese trayecto dura un minuto y medio. ¿Cómo puede ser, Bruno? Que yo acabo de gastar cuarto de hora en contarte todo lo que pensé cuando sabemos que de una estación a otra hay un minuto y medio. Este cuarto de hora entró en un minuto y medio, ¿cómo puede ser eso? Le dice Johnny a Bruno. Y en ese momento le dice, solo en el metro me puedo dar cuenta. Porque viajar en el metro es como estar metido en un reloj. Las estaciones son los minutos. Es ese tiempo de ustedes, de ahora. Pero yo sé que hay otro. Y he estado pensando y pensando. Acá no quedan dudas de que Johnny está seguro que hay dos maneras de ver el tiempo. Y que su amigo Bruno lo ve de una manera y que él lo ve de otra. Y esta idea de que Johnny cuando hace música está en otro tiempo. Estamos de acuerdo que el tiempo o se detiene o es un tiempo asimilable al de Harry Bergson. Johnny dice que, además de detenerse el tiempo, él siente que la música lo lleva a otro lugar. Lo traslada. Lo traslada. Entonces, no es solamente temporal. Es espacial. Esa experiencia. Entonces, esto me hace pensar en la idea de umbral de Walter Benjamin que él describe en el libro de los pasajes. que él dice que los umbrales pueden ser o temporales o espaciales. Los umbrales temporales son, por ejemplo, los ritos de paso. Casarse, cumplir 18, graduarse en la universidad. Son momentos que uno sabe que cuando los atraviese va a ser distinto. Lo van a transformar. Y también pueden ser espaciales. Por ejemplo, grandes entradas monumentales, arcos del triunfo. O, en el caso de lo que Walter Benjamin analiza en el libro, los pasajes, las galerías. Que es la tipología, es como lo que se nacen en el siglo XIX en París y surgían de una manzana, cruzar los patios que estaban en la manzana y que se convierten en pasajes. Esos son los primeros. Después empiezan a construir planificadamente. Pero los primeros, espontáneamente, surgen de unir los patios y de techarlos. Entonces, ese pasaje literalmente te dejaba atravesar la manzana. Y conectaban dos lugares de ciudad. Pero para conectar eso, vos tenías que someterte a pasar por el pasaje. Entonces, lo que dice Walter Benjamin es que todos los umbrales, tanto temporales como espaciales, tienen algo en común. Y es que todos deben recorrerse. Implican tiempo y espacio. Porque cuando yo los recorro, voy a caminar y voy a tardar una determinada cantidad de tiempo. Y esos umbrales recorribles no son una línea. Lo que separa una realidad de otra no es una línea. Es una frontera. Él dice que los umbrales son una zona borrosa que, por supuesto, separan dos cosas distintas, pero son superficie. No es algo instantáneo. No es que tú, listo, me casé. Es un proceso. Y entonces, yo me pregunto otra vez, si lo que le intenta explicar Johnny a Bruno es que al tocar música, él se mete en un umbral musical. Un umbral que él se dispone a recorrer, se entrega en cuerpo y alma, y a la vez lo hace porque quiere llevar a algún lado. Él está en esta realidad. Y se mete en ese umbral musical porque quiere descubrir lo que hay del otro lado de esa realidad. Esa puerta que quería patear con su música. En definitiva, para llegar, se tiene que someter a este umbral musical. Y así llegamos a la última idea, que es la idea del perseguidor. Porque si aceptamos que Johnny se mete en un umbral musical, es porque algo está buscando, algo está persiguiendo. Y Johnny es, entonces, un perseguidor. Un perseguidor de esa otra realidad que él desea conocer. Y esta idea del perseguidor, en una entrevista a Cortázar decía, cada libro publicado es un libro menos para el libro perfecto, que a su vez nunca escribiré porque antes me moriré. Y eso es muy curioso porque, en definitiva, estás trabajando para algo que sabés que no vas a alcanzar, pero hacerlo transforma la manera en que vivís, porque moldea tu manera de vivir. Entonces yo creo que Johnny es un perseguidor, hace que él viva de una cierta manera. Cortázar dice, el verdadero perseguidor es el que vive con la atención plena, todo el tiempo mirando las cosas más insignificantes de la vida cotidiana que encierran esos momentos de realidad genuina. Y en este momento podemos repensar una cosa. Al principio del cuento a Johnny se lo describe como una persona enferma, una persona que está atrapado en sus vicios, en estos momentos que muchos llaman vías de escape, el alcohol, la música, tal vez todo sea una vía de escape, dicen los amigos. Está sufriendo, en el fondo está mal, está evadiendo su realidad. Pero Cortázar después dice, se lo puede pensar así, como un animal acosado, o se lo puede pensar como un animal cazador, que sí sufre, pero sufre porque está persiguiendo algo, porque es un animal que está cazando a su presa. Y finalmente dice, ir a un encuentro no puede ser nunca escapar. Si él está yendo a buscar ese otro lado de la realidad, si está yendo a ese encuentro, entonces no está escapando. Nos queda claro que él no está escapando. No se evade, no se escapa. Está persiguiendo. Y acá les cuento un pequeño secreto. Cortázar contó también en la entrevista del 78, que la idea de escribir el cuento del persiguidor fue previa a considerar a Charlie Parker como el personaje que lo iba a inspirar. En lo que cuenta es que primero tuvo la idea de escribir un cuento, sobre esta idea del artista que persigue algo incansablemente. Y buscó personajes para inspirarse en la pintura, en la literatura, hasta que finalmente, cuando se publica la biografía de Charlie Parker, la lee y dice, acá, en este personaje, con esta persona voy a terminar de moltear mi personaje. Y yo creo que eso no es para nada casualidad, porque Charlie Parker es un músico. Y encima de músico, hace jazz. Y el mismo Cortázar dice que lo que admira del jazz es ese sentido de improvisación. Y la improvisación como creación. ¿Y qué es eso si no es perseguir algo? En cada improvisación buscar ese momento de plenitud que en algún momento se anhela alcanzar. Entonces yo creo que Cortázar elige a Charlie Parker como inspiración, porque el jazz en sí es un género perseguidor. Y para terminar, me gustaría reflexionar sobre la música. En el siglo XIX, Alois Riegel se preguntó ¿Qué es lo específico en el arte? Y se hizo esta pregunta en cada rama del arte. ¿Qué es lo específico en la pintura? Y dijo que lo específico en la pintura son las dos dimensiones. Porque la pintura se desarrolla en un plano. Y con el plano es suficiente. Cuando se lo preguntó en la escultura, llegó a la conclusión de que lo específico en la escultura es el volumen. Es una masa en el espacio que yo puedo recorrer alrededor. Ocupo un lugar en el espacio. Y cuando se lo preguntó en la arquitectura, dijo bueno, la arquitectura también es una masa que ocupa un lugar en el espacio y que puedo recorrer. Pero la arquitectura se puede habitar. Tiene interioridad. Entonces lo específico en la arquitectura es el espacio. Y cuando llega la música y dice bueno, ¿qué es lo específico en la música? Lo que dice es que lo específico es el tiempo. Porque no hay música sin tiempo. Si no estuviéramos hoy dispuestos a darles tiempo y escucharlos, nos perderíamos. Nos perderíamos ese arte que va a ocurrir cuando todos acá decidamos compartir este tiempo. Entonces yo ahora les cuento una anécdota personal. Yo cuando era chica lo que admiraba de la música la veía como mágica. Era algo que se prendía y se apagaba. Porque yo los demás soportes artísticos los dibujos yo hacía dibujos y los tenía. Y las esculturas hacían modalidades y las tenía. Y sin embargo la música ocurría cuando alguien cantaba o alguien tocaba un instrumento. Y eso me resultó fascinante siempre. que depende del músico que ocurra. Entonces yo para terminar les pregunto ¿Cómo es ese humoral en cada uno de nosotros? ¿A qué lugar nos lleva la música cuando aceptamos estar en ella? ¿Y qué es lo que verdaderamente perseguimos? Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias a los tres porque los tres nos permitieron desde el arte viajar. Fue mágico. Fue una tarde mágica creo que para todos que coincidimos. Como diría Horacio Ferrer se vio la mugre serena en esta sala en las palabras de los tres que nos invitaron a viajar desde la literatura, desde la música. Gracias. Así que los invitamos a continuar recreándonos con estos espacios, seguir siendo perseguidores en todo lo que se nos proponga en la vida y que salgamos de acá siendo perseguidores y poniendo este amor en lo que hacemos que justamente es donde se va a ver reflejado en forma positiva. Muchísimas gracias. Los invitamos a continuar en la Biblioteca Nacional de Maestros. La semana que viene tenemos dos ciclos más que es uno el de arrobas index que es un poco más un historiador que nos va a venir a hablar sobre un poco de la cultura del siglo XIX con los fondos que posee la biblioteca y también un encuentro que vamos a tener con las revistas de educación y en este caso la Universidad de Buenos Aires que va a presentar su revista de bibliotecología. Muchísimas gracias a todos y un aplauso para todos.